Hay una voz que nos canta en la noche Haciéndonos libres, más libres aún Y esa canción ilumina tu noche Como una estocada de luz Y las ventanas se vuelven diamantes Entre tanta oscuridad Y nacen risas de niños y amantes En la soledad Nada impedirá que dibujemos En el cielo un mismo corazón Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo Serán tan fuertes como tú y yo Despertarán nuestras calles dormidas Pintando los días de un nuevo color Retornarán estas horas perdidas Vestidas con el mismo sol Y llenaremos las calles desiertas Con amores a estrenar Y mantendremos las puertas abiertas a su voluntad Nada impedirá que dibujemos En el cielo un mismo corazón Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo Serán tan fuertes como tú y yo Serán tan fuertes como tú y yo Y ahora probaremos que los sueños Vencen a la realidad Así ha sido y así será Nada impedirá que dibujemos En el cielo un mismo corazón Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo Serán tan fuertes como tú y yo Serán tan fuertes como tú y yo Serán tan fuertes como tú y yo Nada impedirá que dibujemos En el cielo mis dos corazones Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo Serán tan fuertes como tú y yo Gracias por ver el video